Que Luca, el hijo de Zulemita, fue un poco quien hizo esta conexión, porque es lo que contó Zulemita, que a partir de un vínculo a través de las redes sociales de Instagram, vos pudiste comunicarte nuevamente y poder arreglar este viaje a la Argentina. ¿Fue así? No exactamente, o sea, yo un día lo llamé por WhatsApp, porque pensé que iba a estar acá, y me contestó, y me pasó con papá, y pude hablar con él como por 10 segundos. Pero no tuvo nada que ver con el viaje que yo hice. Sí. Sí. Y ahí comenzó ese vínculo con la posibilidad de poder viajar a la Argentina. ¿Fue muy duro todo este tiempo no estar cerca de tu papá? O sea, tengo mi familia en Chile que me apoya siempre, y Pepo, que es como mi papá, entonces no me hace falta un papá. Yo solo lo vengo a ver porque quiero ver a mi papá biológico. Ajá. ¿Pero no te hace falta en el día a día? ¿Vos considerás que tu papá, como ha contado tu mamá, Pepo es tu papá? Me entiendo. Sí. O sea, que Pepo ha ocupado un lugar muy importante de vacío cuando tu padre biológico siempre está lejos. Sí. ¿Y entonces por qué querés venir a ver a tu papá? Buen día, hijo, soy Mariano Yudica. ¿Por qué querés venir a ver a tu papá? Hola, para, no sé, para verlo, saber cómo está. Intentar tener una relación. Eso. ¿Qué te gustaría cambiar si tuvieses la posibilidad con la edad que tenés, de cambiar ese vínculo con ese papá que tenés lejos, pero que es tu papá biológico? Primero, poder comunicarme con él fácilmente. Fácilmente, directamente con él. Saber cuando yo vengo, o cuando él venga, o si él me pueda ir a ver alguna vez, si él me llame, cosas así. Que él esté en el día a día. ¿En qué momento, si te tengo que preguntar, en qué momentos de tu vida lo has extrañado a este papá que no estuvo? ¿Seguramente algún cumpleaños? ¿Lloraste muchas veces? Sí, cuando chico. Mucho, mucho. Antes de Pepo. Y, de hecho, él no me mandaba regalos y mi mamá me hacía regalos gigantes y me decían que eran de él para mi cumpleaños. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué recordás? Juguetes, juguetes como autritos gigantes para jugar y cosas así.